Por fin, días de descubrimiento de mago de singularidad y sus secretos. Vaya, de esta forma controlarlos a los cíbers, primero voy a intentar controlar a Lily. Un tiempo libre para nosotros dos, ¿verdad, Supreman X? Si mira Lily función de operar hay que verla. Lily. Qué emoción siempre quise entrar función de operar. Ver yo te espero aquí. Mi cabeza me duele. ¿Por qué me duele mi cabeza? ¿Eh? ¿Mago de singularidad? Te dije Lily que eres mi propiedad. Ahora puedo controlar todos a los cíbers. Gracias a mago de singularidad. Para mí, ¿verdad? Eres hijo de... Silencio Lily. Estás bajo de mi control. Levántate mi amada. Sí, mi amado. ¿Qué has hecho con Lily? Oh, eres tú, Supreman X. Nada, tuve que abriera los ojos a Lily. Mejor está conmigo. No voy a permitir salgas con la tuya. Buena suerte, Supreman X. Por cierto, tomé prestado laboratorio y tuve a hacerles mejoras. Ja, 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 ja. Barón Urban, ¿qué has hecho de esos mutantes? Tendré pelea contra ellos.